Hola mi amor que me encuentras libre para saludarte Para que estés enterada que me pierdes en el valle Hay muchas caras bonitas y tan que me hago loco Ya no quiero compromiso de amor, vivir a mi amor Ya no quiero compromiso de amor, vivir a mi amor Me sobra amor, amor, amor y todavía mi corazón Hay muchas cosas y se las pienso gastar Me sobra amor, amor, amor y ahora sí para ser campeón Porque este mundo vinimos a disfrutar Para que andar con los celos y las verdades a medias Para que quiera una triste siente, vamos ya a suerte Pero si quieres que estén ojo, llegar a dormir Eso es ser exclusivo de a mí, que no es para mí Eso es ser exclusivo de a mí, que no es para mí Me sobra amor, amor, amor y todavía mi corazón Hay muchas fuerzas y se las pienso gastar Me sobra amor, amor, amor y ahora sí para ser campeón Porque este mundo vinimos a disfrutar La vida es una botella y la voy a tomar Mejor aquí la dejamos, hay otro día platicamos Me sobra amor, amor, amor y todavía mi corazón Me sobra amor, amor, amor y ahora sí para ser campeón Porque este mundo vinimos a disfrutar Me sobra amor, amor, amor y todavía mi corazón Hay muchas fuerzas y se las pienso gastar Me sobra amor, amor, amor y todavía mi corazón Porque este mundo vinimos a disfrutar Me sobra amor, amor y todavía mi corazón